Para empezar a pensar la Argentina, vamos a hablar con el diputado nacional, nada más y nada menos Itaí Hadman, economista entre otras varias cosas, también está y estará también militando en muchos lugares. Itaí, ¿cómo estás? Buen día acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, el gusto es nuestro. En principio, bueno, también esta semana se dio la media sanción de la ley de etiquetado frontal. Vos hiciste un, lo que se llama hoy, varios tweets, un hilo de tweets, ahí está, no me salía, muy interesante sobre los mitos de esta ley en el mundo, ¿no?, en lugares, los mitos que acá en Argentina se ponían como miedos los que estaban en contra, pero bueno, que es una ley que ya está en algunas partes del mundo y que no sucedió esos miedos, justamente. ¿Podés decirnos algunos porque son muy interesantes? Sí, bueno, el primero es que esto es una idea exótica argentina, ¿no?, como si fuera una ocurrencia nuestra cuando es una experiencia que se está llevando adelante en muchos países, y muchas de ellas de forma muy exitosa. El caso más paradigmático que se comentó en la discusión fue el de Chile. Y la evidencia muestra que en esos países donde se implementó esta política de etiquetado frontal no hubo ningún impacto negativo en la economía, ni en impuestos de trabajo. Y por el contrario, lo que sí se observó es que hubo un cambio positivo en el consumo hacia el consumo de productos más saludables. El segundo mito justamente es este, ¿no?, la idea de que esto va atenta contra la libertad de empresa o contra la actividad económica. La realidad es que esto no prohíbe ningún producto, no es una regulación prohibitiva, sino que lo que hace es brindarle a los consumidores información, porque en la Argentina, igual que en todo el mundo, hay una tendencia a buscar alimentos más saludables. La gente quiere consumir, se pone más saludable. Y el problema es que muchas veces lo que el mercado ofrece como productos que aparentemente son saludables, en realidad no lo son, y uno no sabe lo que está comiendo, ¿no? Entonces uno se compra una barrita de cereal pensando que está comiendo algo que es saludable y en realidad no necesariamente lo es. Entonces lo que hace el etiquetado simplemente es dar información para que cada uno de nosotros como consumidor pueda elegir, digamos, sabiendo, y entonces de alguna manera hacer que la gente que quiere comer más saludables lo pueda hacer con toda la información. Y aquellos que quieren seguir consumiendo productos que no son del todo saludables, simplemente saber lo que están consumiendo. Y bueno, la verdad es que, digamos, es una cuestión fundamentalmente, que está muy en los argumentos que se escucharon en la Cámara de Diputados cuando discutimos esto esta semana, el martes, se plantea como una política de Estado de regulación excesiva, como una intromisión del Estado en el mercado, cuando en realidad lo que viene ocurriendo con este tema es exactamente lo contrario. Lo que viene ocurriendo es que la falta de regulación de Estado no permite justamente que el mercado funcione correctamente porque en lugar de ofrecerle lo que la gente está demandando, que es consumo más saludable, lo está engañando con productos que no lo son. Entonces justamente esta regulación lo que hace es mejorar el funcionamiento justamente del mercado, que además en el caso de los alimentos en Argentina todos sabemos que es un mercado muy concentrado, entonces aquí como tenemos un problema con los precios, tenemos un problema también con la calidad. Y bueno, es una ley que va a mejorar la calidad de producción de alimentos a través de mayor información. Por suerte se sancionó positivamente a pesar de la oposición, fundamentalmente del PRO. Que fueron, si vos mirás quiénes votaron en contra, fundamentalmente son el bloque del PRO y en particular todos los diputados del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual me llama por suerte la atención porque la RETA y el PRO de la Ciudad de Buenos Aires muchas veces la juega de una derecha progresista o que atiende a estas cuestiones y acá se vio muy claramente que no, digamos, que defendieron el interés corporativo de la industria alimenticia y rechazaron en bloque el etiquetado frontal. ¿Habló de los monopolios esta semana la RETA también, justamente? Sí, lo cual llama la atención, digamos, ¿no? Yo honestamente lo interpreto como una manera de responder a lo que el gobierno viene haciendo que evidentemente en un sector amplio de la población es visto como una medida positiva. Me refiero al tema del congelamiento de precios. El maquerismo venía con el discurso de que la inflación es resultado exclusivamente de la emisión monetaria que se usa para financiar el gasto público y de repente sale la RETA con este discurso diciendo, bueno, también hay un problema de monopolios, justo en el contexto en el que el gobierno viene, digamos, adoptó una política más fuerte o más firme, si querés, desde la Secretaría de Comercio. Entonces me parece que es más una, digamos, una forma de acomodarse al escenario que una convicción. Porque si realmente la RETA creyera que en la Argentina el problema son los monopolios, bueno, no se entendería ni las políticas que llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires, ni las políticas que llevan adelante a nivel nacional, ni las propuestas que hacen este espacio político, ¿no? Entonces, lo veo como una declaración sumamente oportunista. Y está ahí hablando del maquerismo y lo que el maquerismo hizo en la Argentina en este momento. Esta semana estuvo muy presente el tema de la deuda. Hubo una manifestación importante en la puerta del Congreso. Alberto Fernández en este momento está en Europa, en Roma, bueno, tratando de ver hacia dónde se puede llevar el tema de la deuda. ¿Cuál es tu opinión del tema? Estamos muy complicados. La deuda con el FMI es probablemente la peor herencia que nos dejó Macri. Y no es una herencia a este gobierno. Eso es una cuestión que es muy importante aclararlo siempre. Una deuda por 45 mil millones de dólares con el fondo, que terminó siendo por 45 mil millones de dólares, por cierto, la deuda Fernández, porque iba a ser de 57, ¿no? No es una deuda que afecta a un gobierno, afecta a generaciones. ¿Cuánto tiempo le va a llegar a la Argentina a pagar esa deuda? Es difícil de calcular. Y es un condicionante para toda la política económica que tenemos que hacer. Cuando la Argentina es en deuda con un organismo como el fondo, pierde autonomía, pierde grados de libertad. Entonces, estamos complicados porque tenemos esa situación que tenemos que resolver y que, lamentablemente, nos condiciona muchísimo. Y tenemos un FMI que, obviamente, no es fácil llegar a un acuerdo porque la matriz con la cual el FMI rige la lógica de cómo se vincula con los países del mundo es la de siempre, digamos, ¿no? Las recetas son las mismas de siempre. Entonces, por supuesto, no es fácil llegar a un acuerdo. Yo creo que el gobierno trata de llegar a un acuerdo porque, efectivamente, es lo que le conviene a la Argentina, tratar de resolver el problema, pero, obviamente, sin aceptar condicionamientos que nos impidan hacer la política económica que necesitamos, que es una política que permita recuperar la economía argentina, permita mejorar los salarios, permita reactivar. Y, bueno, estamos en esa trampa en la cual nos dejó el macrismo que, lamentablemente, no se puede resolver tan fácil como se resolvió en el caso de la deuda con los salarios privados, ¿no? Porque con los salarios privados, sí, esta es una diferencia importante. Los salarios privados son un problema de plata. Es gente que quiere cobrar. Entonces, vos discutís, bueno, ¿cuánto te voy a pagar? ¿En qué plazo? ¿A qué tasa de interés? El FMI no es plata solamente porque el FMI son los países y no cualquier país, son los principales países de las potencias económicas del mundo y, en particular, con un peso trascendental de Estados Unidos. Entonces, no se discute solamente plata. Y, bueno, estamos en ese problema que nos dejó Macri que tenemos que ver cómo se resuelve y a mí lo que más me preocupa es cómo evitamos que esto vuelva a pasar porque, aun si lo logramos resolver, aun Alberto Fernández logre hacer un buen acuerdo, nosotros tenemos que... Yo pensé... Yo pensé en mitad del año 2001. Ahora se van a cumplir 20 años del 2001. Yo pensé que había un consenso en la Argentina de que el FMI era mejor no tenerlo adentro, ¿no? Y Macri lo volvió a traer. Se lo había sacado encima Néstor Kirchner allá en el 2005 y Macri lo volvió a traer. Bueno, tenemos que construir de vuelta ese consenso porque, aun si Alberto Fernández logra resolver el problema, si en 10 años o en 15 años otro gobierno lo vuelve a traer, bueno, estamos condenados a estar siempre en esta situación, ¿no? Entonces, a mí me preocupa también hacia adelante cómo realmente no volvemos a tropezar con esta piedra de la deuda externa y, en particular, de la deuda con estos organismos. Etaí, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, sí? ¿Cómo te imaginas las discusiones con el FMI? Porque es difícil, digamos, de justificar el nivel del crédito que se le otorgó a la Argentina, ¿no? Esos 57.000 millones, finalmente llegaron a 45, pero, digo, no estuvo ni cerca de ninguno de los préstamos que ha dado el FMI en su historia y en una economía como la argentina en ese momento que, la verdad, que no daba para pensar que se iba a poder devolver, digamos, eso. ¿Vos cómo imaginas esa discusión y hasta dónde uno le puede poner eso como argumento para tener fortaleza en la negociación? Mira, precisamente, como vos decís, es, de hecho, la deuda más grande en la historia del FMI. La Argentina ha hecho el principal adeudador del FMI. O sea, lo que digo fue sin precedentes. El propio FMI está revisando la situación porque fue absolutamente irregular el préstamo que se da a la Argentina que solamente se explica por una razón de tipo geopolítico, digamos, ¿no? Porque el putista financiero... Ahora, esos son argumentos y, de hecho, la Argentina viene planteando desde un primer momento que acá hay una corresponsabilidad. Digamos, es como si vos vas a pedir plata a un banco, un crédito al banco, y el banco te presta 5 millones de dólares. Y, bueno, obviamente, hay una responsabilidad del banco también, ¿no? En adoptar este préstamo, sabiendo que difícilmente vos lo puedas pagar. Digamos. Bueno, acá lo mismo. Es decir, el fondo, digamos, sabe que la Argentina no puede devolver esa magnitud de dinero mucho menos en el plazo que estaba previsto, ¿no? Entonces, hay una corresponsabilidad. La pregunta es si el fondo se va a hacer cargo de esa responsabilidad. Bueno, el gobierno argentino viene planteando una cosa concreta. Saquen, no los sobrecargos, las sobretasas. ¿Qué son las sobrecargos de la tasa de interés? Que cuando el FMI le presta a un país un monto que supera la cuota que ese país tiene de participación en el fondo, en vez de pagar la tasa de interés normal, paga una sobretasa. Bueno, si la Argentina tiene una deuda que supera ampliamente la cuota que la Argentina tiene en el fondo, es porque el fondo le dio un préstamo de manera absolutamente irregular. Entonces, que se haga cargo del fondo de ese problema y no saque los sobrecargos. Bueno, eso lo viene planteando el gobierno argentino. Esa sería una manera en que, por ejemplo, el fondo se haga cargo parcialmente de su situación. Yo no sé, obviamente, los detalles de lo que se está hablando porque son conversaciones que hoy en día tienen pocas personas y que son absolutamente privadas. Pero el otro día, el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una charla que vio en el CSK, no sé si la vieron, organizada por la revista Crisis, lo planteó de manera muy dura cuando dijo, bueno, en vez de presionar al gobierno, hablando de la oposición, presionemos al FMI. Díganle al FMI, che, saquen de la Argentina los sobrecargos. Porque no es una demanda del gobierno, es una demanda de la Argentina toda, digamos, de todo el sistema político debería estar de acuerdo y acompañar el pedido de la Argentina de quitar los sobrecargos. Bueno, ahí tenés una cuestión concreta. Después está ahí otra discusión que tiene que ver con los plazos y ahí es donde está una discusión que es más legal que económica, que tiene que ver con que los estatutos del fondo no permiten acuerdos mayores de plazos mayores a 10 años, no permiten quitas de capital. Bueno, ahí hay una discusión que obviamente en última instancia es política y tiene que ver con cuánto es posible condicionar, digamos, que tengamos un acuerdo con el fondo para que haga algunas excepciones y permita una... En definitiva, yo creo y en esto me parece que hubo una decisión política importante que quizás no se planteó explícitamente, pero que está implícita, que es el gobierno decidió no apurarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente para llegar al mejor acuerdo, digamos, si nos apuramos probablemente terminemos firmando un mal acuerdo. Entonces necesitamos, lamentablemente, vamos a tener que llegar probablemente al último minuto para que tratar de sacar las mejores condiciones posibles con el fondo que en principio está el desplanteo de la sobretasa, pero después también va a estar el tema del plazo y el tema de los condicionamientos, ¿no? Es una discusión difícil. Yo confío en que Guzmán la está llevando con buen expertise técnico. Lo que nos falta quizás en la Argentina, creo yo también, es una mayor... el otro día sucedió el 17 de octubre, es una mayor movilización del pueblo argentino para respaldar la posición del Estado argentino y para acompañar esta batalla contra el SMI, ¿no? Eso quizás es algo que ahora va a empezar en estos meses que se vienen a hacerlo con más fuerza porque hay que prepararse para todos los escenarios. Hay que prepararse para un escenario de nuevo acuerdo que sería muy complicado para la Argentina y, bueno, necesitamos mucha conciencia sobre este tema, ¿no? Es una cuestión... Es un detalle, digamos, el tema de si hay acuerdo o no hay acuerdo en el fondo. ¿Crees que el resultado de las elecciones y la posterior, digamos, reacción de muchos militantes, de mucha gente, le dio un respaldo, digamos, al gobierno para tomar esta decisión de no apurarse y también lo eligo a otro tema importante de la coyuntura que es el congelamiento de precios, ¿no? Donde hubo claramente como un cambio en el gobierno. ¿Pensás que fue como una reacción a ese resultado? Sí, posiblemente. En el caso del congelamiento de precios creo que tiene que ver con que de alguna manera es una interpretación, obviamente, ¿no? Pero creo que lo que mucha gente le molestaba o veía con preocupación sobre el gobierno es como la falta de una política para tratar de controlar o de domar los precios de los alimentos, ¿no? La única medida que se había tomado fuerte había sido el tema de la carne, ¿de acuerdo? Cuando empezó a subir mucho el precio de la carne que luego no tomó la decisión de restringir las exportaciones, pero después con el resto de los sectores no había una política que se ha visto por la población como una política por lo menos más firme, ¿no? Entonces me parece que sí, que posiblemente el cambio de la Secretaría de Comercio pero no por el cambio de nombre sino por el cambio de actitud y corresponde a eso. No porque pensemos que con un congelamiento de precios de 90 días se resuelve el problema de los precios de los alimentos en la Argentina, está claro, esto no es una solución de fondo, es una medida de emergencia el congelamiento de precios. Sí, creo que tiene que ver con tomar nota del mensaje de las urnas que es un cachetazo para despertarnos y decir, no nos podemos ver pasar este nivel de inflación en el precio del alimento sin hacer nada, ¿no? Bueno, parece que es parte de lo que incluso una parte de la base social y electoral del frente de todos mismos nos está marcando y tiene razón. y está ahí Harman, te agradecemos mucho estos minutos acá esta mañana de sábado en Radio Rebelde. A ustedes, sí, un abrazo grande. de la base social de la base social Gracias.